En el episodio 137 del podcast, que fue el último del año pasado y en el que establecí cuáles serán mis propósitos para el año nuevo, te indiqué que uno de estos propósitos será precisamente iniciarme en YouTube. No como lo he estado haciendo hasta ahora, que simplemente lo único que he hecho ha sido publicar lo que grabo en el podcast en formato de vídeo, sino hacer pequeños vídeos, pequeños vídeos monográficos destinados a mostrarte pequeños aspectos, grandes aspectos, vaya, de Linux. Muchas veces me empeño en hacerlo a través de un artículo o contártelo a través del podcast, pero probablemente no sean los medios más adecuados. Probablemente haya que buscar algún otro medio que sea más gráfico y que te permita verlo de una manera más sencilla. Así que se tratarían de pequeñas píldoras, pequeñas píldoras temáticas, que podrían ser desde algunos aspectos del escritorio de Ubuntu o de Linux Mint, dependiendo, vaya, Cinnamon o Nomisel, básicamente, o aspectos relacionados con Docker. Pero voy a intentarlo clasificar en canales para que sea bastante sencillo de seguir. Y esto es uno de los objetivos que tenía planteado y en lo que estoy encaminando estos primeros pasos. En este sentido, pues me hacía falta una herramienta para poder grabar el escritorio, para que veas exactamente qué es lo que estoy haciendo. Y lo que he hecho ha sido recopilar las últimas herramientas o las herramientas que hay ahora mismo disponibles en el mercado o dentro del ecosistema de Linux y ver cuál es la que mejor se adapta a mis necesidades para esto. Así que en el episodio de hoy te voy a contar precisamente esto. ¿Qué herramientas tienes a tu disposición para poder grabar el escritorio? Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 141, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, incluso grabar el escritorio, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción, el objetivo un poco es ese, grabar el escritorio para mostrarte cómo hacer determinadas cosas. Al final es lo que te digo, se trata de píldoras. Pero para esto, pues tengo una serie de requerimientos. ¿Qué requerimiento? Bueno, además de evidentemente grabar el escritorio, quiero que los vídeos tengan dos aspectos realmente importantes. Por un lado, necesito mostrar en pantalla qué es lo que estoy tecleando, para que tú lo veas. Evidentemente, si te digo que tienes que pulsar control A para hacer determinada operación, es mucho mejor si aparece gráficamente en la pantalla. De manera que tú no solamente me escuchas decir que hay que pulsar control A, sino que además lo ves escrito. Y por otro lado, quiero aparecer en el vídeo. No es que sea un gran artista, perdona, sino, vaya, básicamente se trata de que veas la cara que pongo cuando hago determinadas acciones. Y sobre todo, que veas la cara cuando me equivoco o cuando cometo algún error, para que veas que, vaya, es que esto es lo más normal. Se trata simplemente de estar más próximo, de que veas que hay una proximidad y que todo esto tiene un sentido. Así, en el episodio de hoy, como te digo, te voy a contar qué diferentes opciones y qué diferentes posibilidades he estado barajando para ello. Respecto a grabar el escritorio, en principio la idea es, evidentemente, grabar audio y vídeo, porque no solamente te quiero mostrar qué es lo que estoy haciendo en el escritorio, sino que te lo quiero contar. No descarto que en alguna de estas operaciones también haga algún GIF animado para hacer alguna demostración de algo en concreto, pero esto va a ser muy puntual. Y en este caso, no tengo muy claro si hacerlo primero en vídeo y luego convertirlo a GIF, o hacerlo directamente en GIF, porque hay determinadas aplicaciones que te permite hacer esto de una manera relativamente sencilla. Por otro lado, también te quería decir, y creo que lo he comentado en alguna ocasión o incluso he publicado algún artículo para que veas que todo esto es posible, tengo actualmente varias pantallas, con lo cual varias pantallas conectadas al portátil, con lo cual mi objetivo es grabar una de las pantallas y utilizar la otra pantalla como comodín para ver exactamente o para tener un guión o para ver otras opciones, otras características de lo que estoy haciendo, de manera que esto sea mucho más dinámico, porque uno de los objetivos que tengo es no editar el vídeo. Es decir, conforme lo hago, lo publico. A lo mejor inicialmente sí que tengo que hacer una pequeña edición, pero mi objetivo es no editar el vídeo, porque esto sí que me va a llevar muchísimo tiempo y evidentemente tiempo es lo que no tengo. Y por otro lado, considero muy importante a la hora de grabación o de la aplicación que pueda utilizar para grabar, es los atajos de teclado. Evidentemente va a quedar muy feo que me veas mover el ratón de un sitio a otro para ver cómo pongo en marcha o detengo la aplicación de grabación. Me parece que es realmente absurdo. En este sentido, pues evidentemente es necesario que la aplicación o el servicio que esté utilizando para grabar el escritorio, pues tenga estas atajos de teclado que me permitan precisamente hacer esas cosas. Iniciar, pausar y detener. Así que no me enrollo más. Vamos al turrón y te voy a contar exactamente qué opciones o qué herramientas he estado barajando para todo esto. La primera de las herramientas es la que viene por defecto en Ubuntu. ¿Cómo que por defecto? Sí. En Ubuntu tienes un grabador que te permite grabar por defecto el escritorio. ¿Qué problema tiene? Evidentemente el primer problema que te vas a encontrar es que graba todo el escritorio y en este caso pues a mí me va a grabar todas las pantallas. Con lo cual, pues vaya, lo descarto ya desde el principio. Pero sin embargo te lo comento porque a lo mejor para ti es suficiente. Simplemente es pulsar las teclas CTRL, ALT, mayúscula y R y con eso inicias la grabación. Y para detenerla simplemente tienes que volver a pulsar ese mismo atajo de teclado. Decirte que por defecto esto está establecido a 30 segundos, pero que en las notas del podcast te voy a dejar cómo puedes cambiarle para que en vez de ser 30 segundos sean 5 minutos o sea un tiempo ilimitado. Esto del tiempo ilimitado tienes que tenerlo en cuenta porque si no puede ser que llegues a ocupar todo el disco duro grabando el vídeo de tu pantalla. La siguiente de las opciones que he estado barajando es Kazam. Esta es probablemente con la que me voy a quedar porque es suficientemente sencilla y las características se adecúan mucho a mis necesidades. Primero te permite seleccionar la fuente de sonido que vas a utilizar para realizar la grabación. Por otro lado también te muestra una cuenta regresiva para indicarte que empieza la grabación. Es decir, en el momento que pulsas el atajo de teclado para iniciar la grabación te van a aparecer unos números bien hermosos de 5, 4, 3 indicándote que está a punto de empezar la grabación. Por otro lado, respecto a la grabación puedes configurarla o hacer unos mínimos detalles como puede ser la tasa de grabación, es decir, el número de frames por segundo, el formato y seleccionar la posibilidad de realizar un auto guardado. Y por otro lado también te permite realizar capturas de pantalla, aunque yo esto realmente con los atajos de teclado que existen en Ubuntu voy más que sobrado. Quiero decir que los tengo suficientemente controlados y no necesito una aplicación ad hoc para esto. Respecto a los atajos de teclado, bueno, ya te he adelantado un poco que existen. Kazam tiene a su disposición diferentes atajos de teclado, aunque es muy curioso porque no aparecen en ningún sitio de la aplicación ni la documentación. Lo he encontrado en WebUpToDate, es donde he encontrado esto, pero bueno, te lo dejo también en las notas del podcast para que lo veas. Allí verás los diferentes atajos de teclado que tienes para comenzar la grabación, para pausarla, para finalizar o para salir directamente de Kazam. Es bastante curioso porque hay pendiente una nueva versión de esta aplicación, lo que pasa es que esto de que está pendiente, está pendiente desde hace creo que un par de años, con lo cual no tengo muy claro que vaya a llegar a salir. Pero se adecua perfectamente a mis necesidades. Digo la nueva versión. La versión actual pues se queda un poquito coja y se queda coja porque le faltan unos detalles como la posibilidad de mostrar una ventana con la webcam, que es precisamente lo que te he comentado al principio. Capturar el vídeo de la webcam, tampoco lo puede hacer. Quiero decir, estas dos opciones las tendrá en la nueva versión. En la versión actual ahora mismo no está. Y luego otra característica bastante interesante que también te he comentado es la posibilidad de mostrar clics de ratón y las teclas que están pulsadas. Pero no solamente esto, sino que además te va a permitir publicar directamente en diferentes servicios, como puede ser Twitch o YouTube. Vaya, lo tiene todo. ¿Qué problema? Pues que la nueva versión no ha salido todavía y no tengo muy claro que vaya a salir en algún momento. Pero bueno, con independencia de eso y eliminando estas cosas que las puedo soslayar de otra manera que te comentaré más adelante, pues para mí Kazam es una herramienta que se adecua perfectamente a las necesidades de lo que estoy buscando. La siguiente de las herramientas que he estado también barajando es Simple Screen Recorder. Igual que la anterior, también te permite seleccionar qué es lo que vas a querer grabar. Si quieres grabar toda la pantalla, un escritorio en concreto, una pantalla en concreto, una área de la pantalla, también te permite seleccionar la tasa de fotogramas, te permite tanto grabar el cursor como grabar audio, pudiendo seleccionar evidentemente la fuente de grabación y por otro lado también te permite configurar el archivo de salida, tanto en formato de audio como de vídeo y por supuesto definir atajos de teclado. Vamos, que como ves se adecua también a las posibilidades. Sin embargo, visto todo lo visto y comparado Kazam con Simple Screen Recorder, por ahora es Kazam la que se lleva la palma. Y aparte de esto, he estado mirando otras aplicaciones, pero que no te voy a entrar en valoración porque lo cierto es que no me han gustado por unas razones u otras. La primera es Record My Desktop, Boco Screen, Screen Studio y Green Recorder. Tienen todas características, algunas no lo cumplen todas, otras el interfaz es... vaya, no me gustaría utilizarlo porque es que es bastante... vaya, que no me gusta y ya está. Y por eso no te lo voy a comentar, vaya, con estas dos que te he comentado, tanto Kazam como Simple Screen Recorder, yo creo que se pueden adecuar perfectamente a tus necesidades. Vaya, a las mías se adecúan y como te digo, por ahora me voy a quedar con Kazam. Y luego no quería dejar de lado sin hablar de OBS Studio. OBS Studio es una aplicación que también te va a permitir grabar el escritorio, pero yo creo que es demasiado para lo que estoy buscando. Probablemente si... a ver cómo te lo digo... probablemente si hiciera vídeos más largos o quizá para más adelante lo llegue a utilizar, pero actualmente no lo tengo en mente. Porque me parece no complicado, sino digamos que tengo que hacer demasiado para simplemente grabar el escritorio. ¿Qué ventajas tiene Simple Screen Recorder? Digo, perdona, OBS Studio. Vaya, OBS Studio es que no tiene nada que ver con los anteriores. Es una historia completamente distinta. Es como comparar churras con merinas. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque te da una gran posibilidad de hacer casi cualquier cosa. Te permite definir escenas. ¿Qué es una escena? Pues una escena al final es una composición de otras cosas. ¿Qué cosas? Como pueden ser la webcam, una captura de pantalla, una captura de una ventana, una imagen, una galería de imágenes... Todo eso te permite hacerlo en una sola composición, en una sola ventana. De manera que, por ejemplo, una de las características que te he comentado yo anteriormente es que, vaya, de los requisitos que tengo yo, es que aparezca una imagen donde se me vea la cara haciendo lo que esté haciendo para que tú digas, mira, no sabe ni lo que está haciendo o fíjate qué complicado que es, que está poniendo una cara de extrañeza que no es normal. Bueno, pues eso precisamente es lo que quiero que aparezca. Pues cuando OBS Studio es relativamente sencillo. Simplemente tienes que definir que en tu escena aparezca esa fuente. Pero igual que eso, también te podría aparecer, por ejemplo, que se me está ocurriendo ahora, atajos de teclado. Que te apareciera una parte donde vieras los atajos de teclado, digamos, una chuleta con los atajos de teclado que se van a utilizar. En fin, que todo este tipo de cosas realmente ayudan. Pero me parece, ya te digo, me parece excesivo todo esto para simplemente grabar en el escritorio. Otra de las características muy interesantes que tiene OBS Studio es que te permite también publicarlo directamente en diferentes servicios, como puede ser YouTube, Twitch, etcétera. Con lo cual, pues claro, si todo esto lo unes a que lo vas a publicar directamente, pues a lo mejor es la herramienta que hay que utilizar. Si no, pues no lo sé. Ya te digo que me parece un poco complejo. No de utilizar, sino que una vez lo has comprendido, una vez sabes cómo funciona, pues montar todo esto para simplemente grabar cinco minutos, no sé, no lo termino de ver. Pero bueno, ya te digo que así como las anteriores aplicaciones, Record My Desktop, Boco Scream, Screen Studio y Green Recorder, los he instalado, los he estado probando a ver cómo se encontraban en estas últimas versiones, etcétera, etcétera, todos esos los he desinstalado porque no me han terminado de convencer. Sin embargo, OBS Studio lo he dejado ya aparcado porque probablemente sí que lo vuelva a retomar en un futuro. Entonces, con todo esto, pues decirte que me quedo con Kazam por ahora. Y dentro de Kazam, como ya te he comentado anteriormente, pues mi objetivo es que aparezca una ventanita pequeña donde me veas a mí con mi careto, haciendo lo que tenga que hacer para ser más próximo. ¿Y cómo voy a solucionarlo eso si en la versión actual de Kazam eso no está disponible? Bueno, pues hay dos opciones. Una es utilizar FFMP, bueno, realmente FFplay, y otra es utilizar MPlayer. Por ahora voy a utilizar MPlayer. Bueno, ahora te cuento otra historia. Por ahora utilizaré MPlayer o la solución que te contaré que te permite directamente redirigir la salida de la webcam a una ventanita y puedes situarla en el escritorio de una manera sencilla. Además, te permite ponerla encima de cualquier otra ventana, posicionarla en algún sitio concreto de la pantalla. En fin, te permite diferentes opciones y, por supuesto, también te permite quitarle el borde. Con lo cual es una solución bastante interesante y no sé si es la que finalmente adoptaré porque durante estos días te tengo que decir que he estado preparando o he estado actualizando una aplicación que tengo en marcha que hice hace algún tiempo que se llama Cámeras, que lo que te permite es poner una cámara, no exactamente una cámara, te permite poner lo que se muestra en una cámara o lo que está grabando una cámara en tu escritorio. No sé si sabes que hay aplicaciones, hay servicios donde están continuamente grabando una cámara en cualquier sitio, por ejemplo, la playa, para ver la situación. Y esa cámara se retransmite en internet. Bueno, pues la aplicación está Cámeras, lo que hace es ponerte esa cámara directamente o muestra la cámara en tu escritorio. Igual que eso, lo que he hecho también ha sido la posibilidad de que no solamente te ponga la cámara, sino también te pueda poner la webcam, de manera que tú puedas fácilmente tener la webcam, lo que se está grabando en tu webcam, mostrado en el escritorio, que es básicamente el objetivo de lo que yo quería. Sin embargo, la versión actual de Cámeras no funciona por determinados problemas con librerías, pero he encontrado ya una solución, la tengo implementada y probablemente liberé la actualización dentro de poco. Entonces, a lo mejor la solución que utilizo es esta, porque me permite hacer más cosas. Evidentemente, al habermelo programado yo, pues puedo hacer más cositas, como además de quitar el borde y añadir diferentes atajos de teclado, también me permite, con el ratón, pulsando directamente sobre la webcam, situarla donde yo quiera. Con mplayer o con ffplay, pues tengo que hacerlo desde el terminal. En fin, que ahí hay diferentes opciones. De cualquier manera, cuando tenga lanzado lo de cámara perfectamente funcionando, te lo comentaré por si a lo mejor te interesa para lo que sea, porque a lo mejor quieres tener una webcam o lo que quieras tener y mostrarla en el escritorio, pues así lo puedes aprovechar. El último recurso que me queda por indicarte, que ya he comentado en la introducción y en los requisitos que necesito, es el tema de que se aparezca o que se muestre lo que estoy pulsando, de manera que tú veas gráficamente las teclas y los atajos de teclado que introduzco. Para esto voy a utilizar una herramienta que se llama Screenkey o Screenkey. Es una herramienta que simplemente hace eso. El inconveniente que tiene esta herramienta, desde mi punto de vista, es que no hay manera de detenerla, tienes que matarla. O por lo menos yo no la he encontrado. No tengo muy claro si terminaré haciendo una aplicación específica para esto que me resuelva este problema o reaprovecharé la aplicación. Porque esta aplicación tiene un problema importante y es, como otras muchas aplicaciones de las que hay disponibles, es que está realizada en Python 2. Y como bien sabes, a finales de este mes o a mediados de este mes de enero, desaparece el soporte para Python 2. Con lo cual, muchas de estas herramientas que estamos utilizando actualmente y que utilizan esta versión del lenguaje de programación Python, pues terminarán por desaparecer o no sé exactamente qué tipo de soporte le va a dar Ubuntu en este caso o otras distribuciones. No lo sé. Con lo cual, es probable que termine por hacer una aplicación que me resuelva por un lado el problema este de iniciar y detener la aplicación y por otro lado el problema del lenguaje de programación. En fin, como ves, más o menos ya lo tengo todo en mente y ya lo tengo todo solucionado. Lo único que me queda pendiente es que me llegue una webcam para que pueda, vaya, para que quede mejor porque actualmente estoy utilizando la del ordenador y la del portátil y no queda nada bien. Así que supongo que en una o dos semanas empezaré a hacer publicaciones a ver qué tal queda. Como ves, las herramientas que he elegido al final son Kazam. Por un lado, la aplicación esta de cámara probablemente para situar una ventanita donde aparezca mi careto mostrándote exactamente qué es lo que, las cargas que pongo cada vez que hago algo y luego Screen Key para mostrarte exactamente las teclas y los atajos de teclado que utilizo para todo esto que estoy haciendo. En fin, pues nada, esto es, esto es todo. Así que poco más te voy a contar. En las notas del podcast es que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 141 encontrarás los enlaces de las distintas herramientas que te he ido comentando. Pásate por allí y me dejas tu idea, sugerencia o lo que me quieras dejar, tus comentarios, vaya, básicamente. Por otro lado, agradecerte esa valoración en Apple Podcast que la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión, igual que cualquier otra valoración que quieras hacer en iVoox o cualquier otro servicio de podcast. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes suscribir a esa espectacular red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus y grabando la pantalla, pues mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Gracias!